Este es un 2014 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.